Bueno, montarse, comer todo, comer todo, rápido, comer todo, rápido, comer todo, rápido, por favor. Vale, montarse, y salimos, salimos por el hueso, por el hueso. La tenemos más corta, ¿no?, por ese lado. Sí. Vamos por el hueso. ¿Medio? ¿Rápido, medio? Como que no. No pueden existar, lleguen a medio, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pasen, pasen rápido, pasen rápido, medio, pasen rápido, medio, llegan a las escaleras y se las montan, vale. Ya, ponemos a la otra parte. Miren Noris, miren Noris, miren Noris. Avance Noris. Vale. Eh, sepárense, sepárense de las escaleras, bueno. Eh, 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 hay que entrar en flanco de atrás, están en flanco de atrás. Vale, vale, están por el West, ¿no?, están por el West. Sí, sí, están en el Northwest. Vale, vale. Dele cara para el West. Dele cara para el Northwest, Northwest, cara para el Northwest. ¿Vale? Vale, chicos, no pasen el cuello de botella, holden. Los martíos, pónganme anillos inerciales cuando intentan estrenar en el choque. ¿No puedes, tranquila? ¡No! 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 Tranquilos, tranquilos, ya, no te quiero ver al frente, tranquila. ¿Vale? Tranquilos, 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 chicos, tranquilos. Vamos. Los rangos de pie se pueden projirar en la esquina, no hace falta que se metan hasta las escaleras, bueno. Bueno, están muy juntos, sepárense. Sepárense, sepárense Oh weón, tengo la Bueno Sigan dando cara, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale chicos, vamos a... No, 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 falsa alarma Tranquilos No se acerquen, no se acerquen No, no bajen las escaleras, weón, no bajen las escaleras Vamos a esperar a que ellos pushen primero, ok, tranquilos Tranquilización Doctor, hago un falso No ¿Quieres un alcalde? No, 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 no tienes que hacer falso, weón No, weón, ocuparon ese Sin motivo, weón, no tienen eso, weón Solo para el engriche Sí, weón Muy bien ahí los silencios, eh En el puente, siganlo tirando ¿Vale? Sigan holdeando, sigan holdeando, sigan holdeando Buena, pimpinita, buena, 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 buena Me lo vi venir por eso Tranquilos, tranquilos, chicos, tranquilos Va a ser un buen engriche ¿Te lo armo? No, espera, espera, espera Tengo un buen engriche atrás, weón Cuidado, cuidado ¿Vale? Pasen el puente en 3, 2, 1 Pasen el puente, pasen el puente, pasen el puente, pasen el puente ¿Vale, chicos? Sigan pu echando, sigan pu echando No se sobreextiendan Puchen hasta el cruce y después se vuelven Puchen hasta el cruce y después se vuelven Sí, ya Ya, vaquen, vaquen, vaquen al medio, vaquen al medio. Maten los resacados y maten al medio. Maten los resacados y vaquen al medio. Quedan solo tanques, quedan solo tanques y un par de giles. Vaquen, vaquen, vaquen al medio, vaquen al medio, vaquen al medio. Vaquen al medio, chicos. Vaquen al medio, nos están escuchando. Vaquen al medio, vaquen al medio, al medio y se abren, se abren en el medio. Nos vamos a esperar de nuevo. Esperemos a que llegue Carri y sobre el parque. Me morí por la armadura esta de demonio de mierda. No le desactiven. Vale, de la cara al Norweze nuevo. De la cara al Norweze de nuevo, mire, están a poco de vida, eh. Vamos a entrar antes que se cure la vida, ¿ok? Mira, ya está el muro. Vale. Pimpinita, prepárate para entrar al fondo, ¿ok? Para el fondo, al fondo, al fondo, ¿ok? Ok, cuando digas. Al Norweze, al Norweze. Mira, al Norweze en tres, dos, uno, Norweze. Norweze ahora, Norweze ahora, Norweze ahora, Norweze ahora, Norweze, Norweze. Bombeen, bombeen, chicos, bombeen. Pásen las escaleras, páselo, páselo, páselo por encima, páselo por encima. Bien, bien, sigan bombeando, sigan bombeando. Síganlo, 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 por el Norweze, eh, por el Norweze, ¿vale? No se sobrestiendan, deme curitas y baquean para el chorizo, ¿vale? Los que tengan encima, nada más, los que tengan encima, ¿vale? Baquean Norweze, baquean Norweze, baquean Norweze, baquean chorizo. Me morí. Sígan baqueando, sigan baqueando, sigan baqueando. Castillo vuelve. Millán, Rivaldo. ¿Matenés tanque que se sobreestendió? No, no, baqueando, 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 baqueando. Aguanté un medio, levanta un día, hagan reset. Vengan a Norweze, vengan a Norweze, vengan a Norweze. Bien, bien. Necesito de un tanque, se pongan en list, porque no sé si van a entrar por ahí o por el hueso. Vengan por el list, por el list, vengan a list, vengan a list, vengan a list. No. Habrán sacado en el fin, no quiero a nadie separado del grupo. Agrúpense, agrupense, agrupense. ¿Está recogido o no? Sí, sí, ya, ya. Están en el norte de Vistos. Están muriendo como... ¿Dónde están ellos? ¿Alguien tiene Vistos? Están en el norte. Dispersense por medio, dispersense, dispersense, dispersense. Ahora no sé. Vale, están por el sur, ¿ok? Por el hueso, así que den la carpa al hueso. No los veo, vean. Vale, ahí están, en el hueso, en el hueso. Están en el hueso. No, no están acá, ¿no? ¿Qué están haciendo? Hay uno, no va a estar vencido. No lo desmonten, no lo desmonten, porque están en el... Vale, están en el este, en el este, chicos, en el este, en el este. En el este, en el este, en el este, en el este. Vale, chicos, cara para el este, cara para el este, ¿ok? Pero cuál es el para entrar, por atrás, en tres, dos, uno. Ahora, ahora, al este, al este, 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 para los telas, a 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 los telas. Manten los guanes que tiene acá encima, búquen la tela. Bien, ahora, jorden la posición, jorden la posición, vamos a la vuelta en tres, en dos, en uno, ahora chicos, den la vuelta, den la vuelta, el clamp, el clamp, el clamp, el clamp, mira ese clamp, el clamp. Al noris, 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 no se queden ahí pegados en la muralla y los van a matar, abranse, 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 no se clampen. Bien, bien, sigan escuchando, sigan escuchando, saquenlos del medio, bien, saquenlos del medio. Estabilizarse en el subos Pasen el puente Pasen el puente Pásenlo Pásenlo Estabilizarse para el norvues Baquen hacia la esquina de la base Baquen hacia la esquina de la base Hacia el pino Vale, aquí recuperen vida un poco Vale, conmigo aquí en el pino ¿Puedo me corren y te agafes? Vale, volteamos el puente chicos, volteen el puente Saben como voltear, ¿no? Bien Pimpinita, atentos a estos anillos, ¿ok? Sí señor Bueno Suri, suri No quiero que pasen chicos, no quiero que pasen No quiero que pasen el puente, bueno ¿Ok? Sobrecarre Un poquito ¿Qué? Bueno, tranquilos No lo desmonte chicos, no lo desmonte Tranquilos Anillo, 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 anillo Anillo ahora, anillo ahora Bien, bien, bien Voy a hacer un plan ahí en la odilla Vale Espera, ¿vale? ¿Al suro es en tres? No, 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 no Defensivos atrás, defensivos atrás Defensivos atrás, defensivos atrás Lo que tenemos encima nomás Lo que tenemos encima ¿Vale? Póquenos un poquito Póquenos un poquito, ¿vale? Vamos a hacer siguiente reducción en 10 segundos ¿Ok? En 10 segundos En 10 segundos No avance, no avance chicos No avance en tanto No avance en tanto Estamos muy dispuestos Tranquilos, tranquilos Cuidado, se viene el engage Se viene el engage Defensivos, defensivos, defensivos Defensivos, defensivos Defensivos aquí, defensivos ¿Vale? Tienes para el norwest Tienes para el norwest Para el norwest, chicos Para el norwest ¿Vale? Y prepárense para girar en 3 2, 1 Ah, lo que tengan en el surwest Lo que tengan en el surist Surist, surist, surist Lo que tengan en el surist Lo que tengan en el surist Vale, sigamos, 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 vale, 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 vale Bien hecho, chicos, bien hecho, eh, bien hecho Vale, estabilizarse en la esquina del mapa, estabilizarse en la esquina del mapa En la esquina, chicos, en la esquina En la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina Ponme anillo para salir Bien, bien, buen anillo, buen anillo, bien, bien, bien Nice Vale, en la esquina, en la esquina, chicos, en la esquina Eh, curaciones, curaciones, chicos Me morí Ya, monten todos chicos, van a irse a la base y van a entrar por el otro lado Bueno, no nos van a dejar entrar por ahí, acá es lo mismo que ellos Vengan al pin, vengan al pin Queremos que arregle el carry, vengan al pin Los que puedan montar, monten y vengan al pin Ya, los arreglamos y siguen ahora a carry, le vamos a poner por ahí Vengan para la esquina del sur, para la esquina del sur Vamos a entrar por el paralelo Tiene que ser rápido Sí, sí, tiene que ser rápido Rápido, rápido, chicos, rápido, rápido, rápido Rápido, chicos, rápido, rápido, rápido Ganense medio, ganense medio, chicos, ganense medio, ganense medio Rápido, rápido, chicos, rápido, 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 chicos, ¿vale? Prepárense para ser en el sur, en 3, 2, 1, sur, 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 sur Acá chicos, en el clamp, en el clamp, chicos, en el clamp, en el clamp, en el clamp, en el clamp Chicos, defensivos, en el clamp, en el clamp, en el clamp, en el clamp, chicos En el clamp, en el clamp, en el clamp, en el sur, en el clamp, en el sur Sigan, 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 sig Sigan, vengan más atentos las presiones Vale? Tranquilos Sioks, por el noris, por el noris, este said Prepárense para girar a los que tenemos encima Son pocos chicos, son pocos Bombelos Damos curaciones en el este Por el ES chicos, bien, bien, bien Por las coracciones, buenas por las coracciones Bombenos que tenemos encima, son poquitos Son poquitos nomás, son poquitos Chicos, se están escapando por el puente Chicos, aquí les están haciendo daño, por favor Vamos Mira, al Tekken, bueno Al Tekken, al Tekken, al Parry, bueno Métanle daño, metanle daño, vale, está viniendo por el este Está viniendo por el este, dame curitas, dame curitas, vale Y bombenos los que tenemos en el este Los que tenemos en el este, ahora, ahora, ahora En el este, en el este, en el este, surista, surista Surista, 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 surista Bombenos, bombenos un poco, bombenos un poco, bombenos un poco Bueno, buena, 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 ahora va aquí en un poco Estabilizarte y lo que tenemos en el este, va a concluirlo, ve Estabilizarte un poco por el norte Por el norte, por el norte, chicos, por el norte Estabilizarte por el norte, bien, bien, bien Vale Los que tengan poca vida, escapen por el puente Por el puente del este, por el puente del west Por el puente del west, por el puente del west Vale, por el puente del west, escapen, escapen Por el west, por el west, por el west, vale Nos estabilizamos a la esquina del west, ok Rápido, chicos, rápido, rápido En la esquina, chicos, en la esquina, en la esquina No en el puente, en la esquina, en la esquina Vale, en la esquina Tengo gente muy dispersada por el centro, eh Tienen que venir aquí a la esquina Vale, levante en vida, levante en vida, levante en vida Debe caer para el Noris ahora, para el Noris Vengan rápido, chicos, no sé por dónde están entrando esos puntos que están por el este Estamos acá en la esquina West En la posición de los nuevos carros, sería mejor retomarla, bueno Aquí hay retomarla Sí, 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 tranquilo, tranquilo Todos atrás, atrás del puente, atrás del puente, boludo No quiero que se junten, tranquilos Vale, bombéna a Susque, que lo tenemos encima Bombélo, bombélo Mátelo, 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 chicos, mátelo, mátelo Con Cristo 9, ¿vale? Vale, buen anillo, buen anillo, buen anillo Buen anillo, buen anillo, buen pinito Mátelo a los centenados encima, chicos, por favor Las curas, weón Ya, estabilizarse, estabilizarse Curas, curas, weón, caídos, rápido No tenemos un loco, ¿no? Vale Vale, voltear el cuello de botella, voltear, no, voltear Defensivos, defensivos, ahí, cuidado con esa carna, no, cuidado con esa carna Cuidado, 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 buen anillo, buen anillo Paren la carna Vale, chicos, vamos a hacer un push al Suris en tres Prepárense Al Suris en tres Dos, uno Al Suris, Suris Ahora, Suris, ahora Ahora, 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 ahora Suris, 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 suris Tiene que ser Suris, eh Suris, Suris Pásen el puente, pasen el puente Chicos, no se queden en el puente Coritos, dame coritas por aquí. Buena, buena, buena. Así que vamos a ver los que tenemos en medio. Ahí los que tenemos en medio nomás. Los que tenemos en medio. Chicos, aquí en el centro. Tiene que estar con el pin. No sé dónde están. En el medio, en el medio, en el medio. No tenemos healers, ¿eh? Solo tenemos dos. Vale. Estabilizarse un poco por el sur. Por el sur, por el sur, por el sur. Por el sur, por el sur. Por el sur, por el sur. Por el sur, por el sur, por el sur. Vale, reúnense en la esquina va este. En la esquina este, ¿ok? Café. Chicos, vayan baqueando a list. A list, a list, a list. Traten de salir del medio y de preocuparse bien. Estamos muy espaciosos. Estamos muy casi buenos. Toda lista, toda lista, toda lista, toda lista. El marco de carrer. Vale. Chicos, chicos, dején de pushar, boludo. ¿Qué hacen en su base? Tienen que estar aquí en el puente. Salgan del puente. Atrás, atrás, atrás. Salgan del puente. No tenemos tanques. Atrás. Vamos, vamos, vamos. Vengan a la esquina, a la esquina. Chicos, ¿qué están haciendo ahí en medio? Chicos, por favor. Chicos, aquí en el pin, chicos, en el punto azul. Aquí, aquí. En el pin, en el pin, chicos, en el pin. Chante, vale, atrás. Bácala aquí en el sur. Bácala. Escarri, ¿por qué no entré por el West? Yo lo baiteo por acá, como que fuera a entrar por acá. No, no, no. Yo soy campeón aquí, perdón. Defensivos adelante, boludo. Le dije que va aquí en ese media hora. Vale, chicos, vamos a pushar Noreste. En 3, 2, 1, Noreste. Noreste ahora, Noreste ahora, Noreste ahora. Composión de resistencia. Ahí, composión de resistencia. Noreste, Noreste dip. Tienen que pasarlo, tienen que pasarlo, chicos. Tienen que pasarlo. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Chicos, en el este, ¿eh? Síganlo chasendo, síganlo chasendo un poco. Síganlo chasendo un poco, chicos, por favor. Síganlo chasendo, síganlo chasendo, miren. Síganlo chasendo, síganlo chasendo, ¿vale? Bueno, está muy atrás. Vale, ¿saben qué? Regrúpense la esquina en la base. Todos en la base, boludo, todos en la base. No nos conviene pelear en zona cerragua, porque no tenemos mucho de B cerrando. Vale, vale, vale. Eso bien. Todos en la base, chicos. No se muevan, porque It's Leon Mases te está moviendo, güey, no lo entiendo. Vigan aquí, a la base, a la base, chicos, a la base. Vale. Vale, ¿estamos todos? Montarse todos, montarse todos, montarse todos. Vale, vamos a salir por el norwest, ¿ok? Por el norwest. Rápido, rápido. Pasen rápido, pasen rápido, pasen rápido. No están esperando, cuidado. Sí, sí, sí. Le monto el seno en el puente, en el puente, en el puente. Pero no lo pasen, no lo pasen, chicos, no lo pasen, no lo pasen. Tienen que voltear un poco, ¿vale? Volten, 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 chicos, volten, volten. Tranquilo, chicos, tranquilo. Boludo, castigan al que tenemos encima con GW. Siempre lo veo atrás. Vale. Boludo, no sé por qué gastan ahí innecesariamente. Miren ese caído, güey. ¿Por qué? Vale, defensivos acá, defensivos aquí, defensivos aquí, defensivos aquí, defensivos aquí. Defensivos, defensivos. No, boludo, nos manchotearon a los killers. La madre. La groupia en Celestina West, ¿ok? Vale, la base. Tengo entendido Lleva tu parte por el juez Y yo le voy a caer por atrás mejor No podemos ganarles Si ellos están manteniendo la posición Y nosotros estamos en estar por ese clan No, no vamos a poder Vengan al West, vengan al West Tiene que te acompañe yo con el tronco, Gaflex No, no, tú quédate con ellos De hecho me podría acompañar un DPS Para meterse con el móvil Pasen a medio, pasen a medio, pasen a medio A la entregar en el medio Vale Miren, no lo desmonten, boludo No lo desmonten Vale Gaflex, quédate en la esquina a este Yo me quedo en el lado de este Vienen por este, boludo Vienen por este Vale, vienen por este Vale, denle cara al este Denle cara al este, todos al este Eh, tienen Te quedan pasando para allá No se junten, no se junten No se junten A los chicas, ¿qué se va a ir? Oye, buen momento va a entrar Tienen los chiles en el front line Vale, chicos avancen por el puente Tranquilos, tranquilos Vale Vale, preferencia para bombear al sur En 3, 2, 1, sur, 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 sur Sur en la pared, sur en la pared, sur en la pared 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 Vale, eh, miren, miren Norwest, miren Norwest, miren Norwest Todos miren Norwest, miren Norwest Vale, y manténgan la presión, manténgan la presión, chicos Tienen poca vida, boludo Chiceno, 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 chicos Chiceno, 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 ¿vale? Sigan bombealo, sigan bombealo Chiceno, bombealo Chicos, lo que tenemos encima Lo que están pasando por la cara, boludo Vale, este Hacemos otra de vuelta Yo diría que sí Tenemos demasiados mele Abre el party finder Arriba, que se metan los mismos Y sí, igual tenemos muchos mele Tenemos que cambiarlos por algunos de ellos Se notó muchísimo la diferencia en los mele Pero los mele Ellos tenían también bastantes mele Y nos entraban a los mele Ellos tenían cuatro mele Nosotros no sé cuántos teníamos Alrededor de seis, siete Como mínimo Sí, pero yo era el único que entraba a los mele Y salía La diferencia en el mele Es que el mele tiene que estar encima de los mele Y no se pera la cara Depende de qué mele Depende Yo soy un gajo Furia Unas hachas Es ¿Vamos con? ¿Vamos con? Furia es conteniente No sé No sé No sé Gracias por ver el video.